Cuando uno se enfrenta a un problema complejo, como puede ser una epidemia, que representa un reto mayúsculo para una población o para la sociedad, en este caso para todo el mundo, yo creo que es importante no entrar en actitudes cerradas que precisamente desagreguen a la sociedad. Si una persona quisiera sumar, no conozco este aceite del que me habla, pero pensemos en este aceite o en cualquier otro medio físico que se utiliza y eso además se suma a algunas medidas de precaución, como lo que hemos dicho, lavarse las manos, cubrir el estornudo, etcétera, pues qué bien, no hay ningún problema. Alguien le dará más énfasis al aceite, alguien le dará más énfasis a lo otro, yo creo que se trata de sumar. Y el estado de ánimo es muy importante, porque el estado de ánimo… Ayer que estuvieron, por eso fue muy importante que estuvieran nuestros queridos compañera y compañeros psiquiatras, y lo dijeron con puntualidad, depende nuestro estado de ánimo, nuestra conducta, nuestra respuesta, el propio sistema inmune está modulado y esto se conoce científicamente por el estado de ánimo. Entonces, pienso que es muy válido, quien quiera usar esto, pues adelante. Una cosa que preocupa es cuando se le deposita una confianza quizá exclusiva o excesiva a un instrumento de precaución, llámese este aceite, llámese el propio cubrebocas, porque esto lo que puede llevar es a perder la atención de otros elementos que contribuyen. Entonces, por ejemplo, el cubrebocas, y por ahí seguirá la inquietud, quizá algunos de ustedes traían esa pregunta preparada, me anticipo. Es que en la Ciudad de México recomendarán el cubrebocas, y es que en el estado fulano de tal recomendarán el cubrebocas. ¿Y por qué el gobierno no cubrebocas? Bien, lo hemos dicho también, lo retomo, y esto lo retomaremos una y otra vez, porque esto va cambiando. En este momento no existe evidencia científica suficientemente completa, sólida, para identificar al cubrebocas de uso en la comunidad, distinto a la protección que usan las profesionales de la salud, pero en la comunidad no existe evidencia de que pueda ser un mecanismo efectivo de precaución.